Perú es conocido por su comida, sus llamas y sus ponchos. ¿Pero sabes cuál es el proceso para la elaboración de estas piezas? El primer paso es esquilar la llama. Luego se lava el producto y este se tiñe con elementos naturales para darle el color deseado. Una vez teñido, comienza a tejerse en el hilar y el proceso puede durar semanas en dependencia del diseño del poncho. El producto final es hermoso.